El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que ante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que se abordó la crisis del país, afirma que es un hecho que Nicaragua a estas alturas es un país aislado y que no hubo representación de Nicaragua hablando a favor de lo que está haciendo el gobierno. Y a esto se ha agregado ahora el tema de la pandemia, por el mal manejo que el gobierno está haciendo. Entonces hubo dos temas que se juntaron. El tema de la institucionalidad democrática que ya está totalmente rota, como lo han verificado las distintas misiones que han podido acceder in situ en el pasado a ver la situación, a estudiar la situación de nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos que se crearon, como el profeso, como el grupo de expertos independientes y el mecanismo de seguimiento de la situación en nuestro país. La verdad es que en Nicaragua ya se agotó los procedimientos diplomáticos que establece la carta. Díaz agrega que lo que le corresponde ahora es que el Consejo Permanente convoque a una reunión de cancilleres. La pregunta es, ¿tendrán los votos suficientes para aplicar el artículo 21, la cláusula democrática bajo la filosofía de la defensa colectiva de la democracia? ¿O podrían buscar otro mecanismo si es que el gobierno de Nicaragua continúa con la terquedad de no reconocer el trabajo que quiere realizar la organización de los estados americanos, los organismos de derechos humanos? Debemos destacar también que en este Consejo Permanente todas las intervenciones de los embajadores fueron dirigidas a buscar, a plantear la necesidad de encontrar una solución política que pasa por preguntarle al pueblo nicaragüense quién quiere que sea su gobernante. O sea, la realización de elecciones en base a lo que desde hace años venimos demandando los sectores de la oposición política de Nicaragua. En base a una nueva ley electoral, a nuevos magistrados, a una reforma total del sistema electoral, a la observación nacional e internacional para que por fin el pueblo nicaragüense pueda decidir quién quiere que lo gobierne. Unas elecciones libres, transparentes, observadas, es lo que demanda el pueblo nicaragüense y ahora la comunidad democrática hemisférica aglutinada en la organización de los estados americanos. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!